Y entonces, vosotros desde aquí lo que tenéis que hacer es, tanto lo tenéis, tanto lo tenéis fuera, y rodando la bola, rodándola, para intentar, para que puede cambiar el sentido. Ahora en el principio, la bola va hacia arriba. Y cuando toca, si ha sido, por ejemplo, Javier, que ha tocado, se cambia la parte. No, que no ha tocado el sentimiento. ¿Eh? Sí. ¿Preparados? ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Vamos, vamos! ¡No, que no, que no! ¡No, que no, que no! ¿Quién tiene la mano? ¡Sí! ¡Majerame la mano ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!